¡Hazte a un lado! ¡Tus plumas me tapan! ¡No puedo ver nada! ¡No está pasando nada! ¡Sólo queda un día y no le ha dado ni un solo besito! ¡Ah, está bien! La situación requiere de una romántica estimulación auditiva. ¡Háganse a un lado! ¡Lala, la, 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 la! Debería liberar a ese pobre animal del sufrimiento. ¡Tú, estoy rodeado de aficionados! Cuando quieres algo bien hecho, lo tienes que hacer tú mismo. Primero, hay que inspirar el amor. Percusión... Cuerdas, viento, letra. Ella está ahí sentada frente a ti. No te ha dicho nada aún, pero algo te atrae. Sin saber por qué te mueres por tratar de darle un peso ya. ¿Oíste algo? Sí. Si la quieres, si la quieres, mírala. Mírala y ya verás, no hay que preguntarle. No hay que decir, no hay nada que decir ahora. Canten conmigo. Shalalalalala, ¿qué pasó? Él no se atrevió y no la besará. Shalalalalala, qué horror, qué lástima me da, ya que la perderá. Me siento mal por no saber tu nombre. A ver si adivino, ¿te llamas... Mildred? Está bien, ¿no? Tal vez Diana. ¿O Raquel? Ariel, se llama Ariel. ¿Ariel? ¿Ariel? Es muy bonito. Está bien. Ariel. El momento es, en esta laguna azul. Pero no esperes más, mañana no puedes. No ha dicho nada y no lo hará si no la besas ya. Shalalala, no hay por qué temer. No te voy a comer, ahora bésala. Shalalalalala, sin dudar, no lo evites más. Ahora bésala. Shalalalalala, por favor, escúchala. Tranquila, bésala. Shalalalalala, es mejor que merecidas ya. Ahora bésala, bésala. Bésala, 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 bésala. Sujétate. Ya te tengo. Bien hecho, muchachos. Estuvo cerca. Demasiado. Ay, pero es tan resbalosa. Es mejor de lo que creí. A este ritmo estará besándola para la noche. Bien. Es hora de que Úrsula meta sus tentáculos en el asunto. La hija de Tritón será mía. Haré que Tritón se retuerza de dolor como un gusano en el alzuelo. Uy, ára, ha, 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 ha. ¡Gracias!